No comprendo, amado mío, lo que me has hecho Es difícil perdonar tu cruel abandono Creíste que encontrarías en otros brazos La desilusión de triste amor ingrato No quiero más tu amor, ay, 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 no pido explicación Ingrato quebraste mi ilusión al falso amor No quiero más tu amor, ay, 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 no pido explicación Ingrato quebraste mi ilusión al falso amor Nunca perdonaré tu traición Aunque te siga amarte No quiero más tu amor, ay, 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 no pido explicación Ha pasado mucho tiempo el verme tus ojos Han despertado la flor que tú marchitaste Ahora regresas y ofreces darle tu vida No quiero más tu amor, ay, 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 no pido explicación Ingrato quebraste mi ilusión al falso amor No quiero más tu amor, ay, 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 no pido explicación Ingrato quebraste mi ilusión al falso amor No quiero más tu amor, ay, 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 no pido explicación No quiero más tu amor Gracias 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 Gracias